Llegaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo Las cosas que te digo no repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Y estrecha en tus brazos y cuenta los latidos De nuestro corazón Las cosas que te digo no repitas jamás 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 Las cosas que te digo no repitas jamás